5. Impedir a los niños. La relación del niño con Dios Todopoderoso. La forma más fatal de menospreciar a los niños se encuentra en la tercera ley educativa de los evangelios y consiste en pasar por alto y tomar a la ligera la relación natural del niño con Dios Todopoderoso. Dejad a los niños venir a mí, dice el Salvador, como si fuera algo natural para los niños, lo que ellos hacen cuando sus mayores no se lo impiden. Quizás no sea algo tan inimaginable creer en este mundo redimido, que tal como el infante se torna hacia su madre aún sin las facultades para decir su nombre y las flores se vuelven hacia el sol, así también los corazones de los niños se tornan a su Salvador y Dios con inconsciente deleite y confianza. Teología infantil. Ahora escuche lo que sucede en muchas guarderías. Dios no te ama, niño travieso y malvado. Oh, Dios te enviará al infierno. Y así sucesivamente. Y esta es toda la enseñanza práctica que recibe el niño sobre cómo actúa su Dios amoroso. Nunca una palabra en todo el día sobre cómo Dios ama y aprecia a los pequeños y llena sus horas de deleites. Agregue a esto oraciones superficiales e insípidas, conversaciones improductivas sobre cosas divinas en su presencia, uso trivial de palabras santas, escasas señas que indiquen al niño que para sus padres las cosas de Dios son más importantes que cualquier otra cosa del mundo. Y así, sé ese impedimento para el niño. En forma tácita se le ha prohibido el venir a mí. Todo esto ocurre a menudo con padres cuyos corazones, en lo más profundo, sólo desean que Dios sea lo más deseado. ¿En dónde radica el daño? En el mismo fatuo menosprecio de los niños. En la noción de que la vida espiritual de los niños sólo empieza cuando se les antoja a sus mayores producirla.